Julieta Vicente, ya es directora de Estadística Local. Julieta, bienvenida, informadísimas a la radio del Canal del ECO. Te saludan Cecilia Andrea. ¿Cómo estás? Hola, Juli. Hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien. Buenas tardes, audiencia. Muy bien. Gracias por habernos. Bueno, vienen realizando desde hace ya un tiempo algo que es muy interesante, que es conocer estadísticas. Contanos cuáles fueron esos datos revelados en la última edición que realizaron. Sí, como bien decís, Cecilia, nosotros hacemos un boletín estadístico de publicación virtual. Está en esta edición, en el boletín de abril, donde asignamos un par de temas como para mostrar un poquito en profundidad algunas de las cosas que trabajamos. Y en este caso, bueno, una es la atención es COVID. Sí, como dos cuestiones ahí, cómo se distribuyen en el territorio y cuáles fueron los periodos más críticos en Tandil desde que comenzó la pandemia. Las atenciones de primera consulta acá en Tandil. Y después, otro de los informes tiene que ver con el sector turístico en este mes. Bien, vamos con el tema de índole. Vamos con el tema COVID, Julieta, si te parece. Sí, cómo no. Te cuento. Contanos, bueno, cuáles fueron esas etapas críticas de las que hablás. Claro, ¿sobre qué datos o en qué datos se basaron? Nosotros tomamos los datos de la base de registros que exige el sistema de salud. En los centros de primera consulta, lo que visualizamos es que desde que arrancó la pandemia, las semanas más críticas acá en Tandil tienen que ver con lo que le llaman la semana, el periodo de semana epidemiológica 42 y 44, que corresponde a los meses de octubre y noviembre del año pasado. Si bien recuerdan, nosotros empezamos a tener mayor incidencia de casos en esa época del año pasado, ahí tuvimos un primer pico. Y después otro pico coincide con el mes de diciembre, que es la semana 53. Pensaba que en octubre y noviembre que empezaron a abrir las cosas, justo también tuvimos el pico más alto, ¿no? Sí, en realidad no se corresponde directamente con las aperturas, pero sí con el ciclo que tuvo la pandemia acá en Tandil. Nosotros no analizamos en profundidad a qué se correspondieron esos picos. Simplemente era la idea de ver cuáles habían sido las semanas más críticas y cómo se distribuían esas atenciones en el territorio, o dónde acudía la persona con síntomas a la primera consulta ante un síntoma, ¿no? ¿Y a dónde iban? Y bueno, y vimos que lo que nosotros mostramos ahí en el mapa es que la mayor parte de las consultas fueron atendidas en el hospital, en el hospital Ramón Santa Marina, y después seguidas por el sanatorio y la clínica Chacabuco. También hay algunas atenciones en el hospital de niños y en los centros de salud de los barrios. Básicamente la mayor proporción de las atenciones se realizaron ahí en lo que es el hospital. Y lo mostramos de manera, nos parecía bueno mostrarlo en un mapa cómo se distribuía en el territorio, ¿no? Una vez que se tienen estos datos específicamente, ¿se los compara con algunos otros? ¿Qué se hace con los mismos? ¿Para qué sirven? Un material de consulta permanente de las áreas involucradas, como siempre decimos, estos informes que dan a disposición de la gente de salud, ellos ya realizan un monitoreo de estos datos. Ellos permanentemente tienen un análisis de los datos que se desprenden de sus bases de registro. Nosotros simplemente nos queríamos mostrar esto cómo había sido la secuencia de incidencia de casos desde que arrancó la pandemia y no tenemos otro objetivo de compararlo ni con otro municipio ni de profundizar un poco más en las causas. Y cuando advierten o hacen este relevamiento por distintas clínicas, ¿hacen así una diferenciación en el sector público, privado? ¿Cuál de las dos fue más consultado? Sí, justamente lo que refería al principio, la parte pública ha sido la que más demanda ha tenido. La mayor parte de las demandas fueron absorbidas por el hospital, por el hospital, en Santa Marina, y también por el de niños. Por ende, una fuerte prevalencia de la atención pública. Claro. Lo que es la pandemia. Sí. ¿Qué otra cuestión, bueno, consultaron con respecto al tema COVID? Más allá de a dónde acudía y cuál fue el pico. ¿Alguna otra cuestión? No, en este informe simplemente el objetivo eran estas dos cuestiones. Y aparte, como es un boletín estadístico, es bastante acotado y pequeño, muy puntual, es una referencia muy concreta y concisa porque el espíritu es mostrar algunas puntas de las cosas que se trabajan y después en profundidad, para hacer análisis más en profundidad, están los informes que nosotros tuvimos en el sitio de estadística. Entonces, ahí uno después puede profundizar de acuerdo a la temática. Por ejemplo, como está en el caso del otro informe de turismo, nosotros ahí mostramos algunas conclusiones generales y después están los informes completos en el sitio para que uno pueda ver evolución a partir de la cantidad de años para atrás o meses para atrás. A ver, vamos a la parte del turismo, que es la otra pata que también estuvieron ahí. Y el otro segmento de turismo, lo que pudimos ver, bueno, es que es un indicador que es bastante nuevo para nosotros, lo estamos trabajando desde hace poquito tiempo y son las primeras publicaciones que hacemos del indicador del turismo, indicador municipal de la actividad turística, para ser más precisa. Y bueno, lo que nosotros ahí mostramos es qué pasó en el primer trimestre de este año con los distintos sectores que abarca el turismo, que son los alojamientos, los gastronómicos y el resto de las actividades complementarias que tienen que ver con transporte, agencias de viaje, venta de productos regionales y demás. Lo que vimos ahí, en comparación con el mismo trimestre del año pasado, estamos hablando de enero, febrero y marzo, es que, bueno, estos sectores del turismo tuvieron un comportamiento bastante disparo. Por ejemplo, los alojamientos estuvieron un poco mejor que el año pasado, en este primer trimestre, estamos hablando hasta marzo, los gastronómicos más o menos similar a lo que fue el año pasado, pero hubo una importante caída de los complementarios, de todo lo que es esto, agencias de viaje y demás. Bueno, bueno, ahí ustedes pueden, en el informe, que lo quieran conjuntar, pueden ver ahí más puntualmente de lo que estoy hablando en cifras, pero básicamente podemos ver que de estos, en sí ha tenido un impacto muy importante el sector turístico, obviamente producto de la pandemia, pero por ahí un poco lo que vemos en este trimestre, que fue un poco más golpeado el sector de los complementarios. ¿Qué serían? ¿Cuáles? Las agencias de viajes, lo que tiene que ver con transporte turístico, la venta de productos regionales y demás. Todo lo que no es, o sea, que está relacionado al turismo, pero que no tiene que ver con la parte gastronómica ni de alojamiento. Bien, estamos dialogando con Julieta Vicente, directora de Estadística Local. Julieta, entonces, vos comentabas que, digamos, en lo que fue este primer trimestre pre-pandemia, y todo lo que pasó en 2020, cuando arranca 2021, se alcanzaron casi los mismos niveles que en 2020. Nosotros le estamos comparando en este informe el primer trimestre del año 2021 con el primer trimestre del 2020. Claro, pero el primer trimestre de 2020 fue pre-pandemia. Después, digamos, tuvimos lo que fue conocer específicamente todo el tema de COVID y en verano nuevamente se volvió a los números como existían antes. Sí, el anahogamiento tuvo una especie de efecto rebote positivo, digamos, lo que fue el primer trimestre de este año. Pero obviamente, si nosotros analizamos ahora nuevamente en este segundo trimestre del año, obviamente vamos a ver una caída porque en cuanto aparecen las restricciones de circulación, obviamente cambia el panorama para el sector, para ese sector como para otros que son los perjudicados por la pandemia, ¿no? Claro, digamos que Tandil, bueno, la lectura que se hace que a pesar de todas las cuestiones es elegido como un lugar más seguro. No me atreve a hacer ese tipo de lectura, pero sí que a partir de lo que fue la reactivación de actividades hubo algunos puntos de mejor en algunos momentos de los indicadores del turismo, ¿no? En el verano la gente se animó a salir y bueno, hubo un poquito de mejora en los indicadores, que tampoco alcanza a recomponer la situación después de un año que habían tenido bastante crítico. Claro, de parante. Fue como un pequeño respiro que duró un par de meses, un mes de verano, digamos. Claro. Y para culminar lo que es el informe, también estábamos viendo que han realizado desde la dependencia un relevamiento de precios, ¿verdad? Aquí en la ciudad. Bueno, ¿qué pudieron detectar así? Y ahí lo que hacemos de artículos informativos, comentar el relevamiento que estamos realizando desde hace casi tres meses, que vamos a estar publicando próximamente, que está muy bueno, nos parece muy interesante mostrar la evolución de 100 productos de la canasta básica de alimentos y bebidas y de tabaco. Elegimos 100 productos y los monitoreamos en más de 35 comercios, entre ellos supermercados y demás, y salimos a relevar el precio de esos productos para ver cuál es la variación mensual, tener un indicador de variación mensual de inflación de esos productos. Ajá. ¿Y cómo resultó? Y el valor de ese precio. Así es. Y bueno, en eso nos encontramos, próximamente ya vamos a estar publicando. Los relevamientos ya se están realizando. Ah, se está realizando. Y eso es para tener, digamos, una idea comparativa, para saber si el índice inflacionario en la ciudad se mueve paralelo al de Nación, o en qué tipo de categorías o artículos por ahí estarían dándose en los mayores incrementos. Sí, básicamente no son directamente comparativos con los relevamientos de precios que realiza el índice, porque ellos toman otra canasta en base a una encuesta de gastos y demás. Pero sí nos va a permitir conocer en Tandil cómo están variando los precios y cuáles son los productos que más aumentan mes a mes. Julieta, más allá del... Que aumentan más las verduras. Claro. Más allá del relevamiento del costo, de los precios, de los valores de distintos productos, ¿tienen en carpeta realizar algún otro relevamiento? Sí, permanentemente estamos haciendo algún relevamiento, o sea, de manera presencial o telefónica. Ahora terminamos con la encuesta de los corralones, de la parte de construcción. Y tenemos ahí en carpeta, como vos decís, una encuesta de viginización. La primera vez que la vamos a hacer, es un operativo bastante grande, pero que tuvimos que demorar y suspender por producto de las restricciones de la pandemia, no podíamos salir al campo, porque es una encuesta que se realiza de manera domiciliaria, así que tuvimos que frenar un poco ahí, pero ya está todo listo como para que cuando podamos salgamos a relevar ese trato. ¿Sobre violencia dijiste o víctimas de qué? Víctimización sería una encuesta de seguridad. Ah, bien, 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 perfecto. Bueno, Julieta, como siempre, muy, muy interesante. La verdad que es primordial conocer datos para saber dónde estamos parados y de ahí en más poder accionar. Sí, o desarrollar alguna política pública en esa materia. Nos alegramos mucho. Te mandamos un saludo grande. Gracias por este paso por la radio, el canal del ECO. Linda jornada. Gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan buena comida también.